No sabes mi vida, ni te lo imaginas ¿Cómo la paso yo sin ti, con tus recuerdos sobre mí? Las noches son frías, las calles vacías, mis pensamientos van a ti Quiero apretarte junto a mí Que nuestros pechos sientan el calor Echando nuevo aliento nuestro amor Que olvides el momento del error Y volver a empezar Oh, mi amor Pensando en los días De ardiente alegría Mis pensamientos van a ti Quiero apretarte junto a mí Que nuestros pechos sientan el calor Echando nuevo aliento nuestro amor Que olvides el momento del error Y volver a empezar Que nuestros pechos sientan el calor Echando nuevo aliento nuestro amor Que olvides el momento del error Y volver a empezar Oh, mi amor 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 Oh, mi amor